Hola, ¿qué tal? Estamos en Tiempo de Esperanza y fíjate que las personas somos propensas a rechazar las reglas. No digo que todo mundo, pero es como si de manera natural no quisiéramos adaptarnos a las reglas. Nos dicen quédate en casa y si puedo salir, salgo. Le decimos al niño no te vayas a comer esas galletas y lo primero que se pregunta ¿cuáles? Tendemos una resistencia a las leyes, pero las leyes, sobre todo cuando éstas se establecieron de manera justa, de manera correcta, están diseñadas para proteger a la persona o a la comunidad. Por eso existen leyes de todo tipo, leyes de tránsito, leyes judiciales, etcétera, etcétera. Hasta en los deportes hay reglas y muchos de nosotros no tenemos reglas en casa. Y obviamente estas reglas tienen que ir cambiando conforme los hijos van creciendo. Pero también debemos nosotros regirnos por algún código de ética, por alguna regla. Es increíble ahora que se ha promovido en los últimos años nada más los derechos individuales, pues ahora se están dañando los derechos sociales. Ahora, y claro que cambia de país en país, incluso de estado en estado en ciertos países. Resulta que si alguien tiene el derecho de llevar su gato al trabajo, nadie le puede decir algo. Oye, pero si hay gente alérgica, pues ese es su problema, yo tengo mi derecho. Un problema que veo es que nos estamos olvidando que las reglas, las leyes, también son para vivir en comunidad. Obviamente se ha estado buscando fortalecer los derechos individuales porque han sido pisoteados por muchos años. Y yo te quiero preguntar en dos sentidos. ¿Hay reglas en casa? ¿Hay reglas en tu vida? ¿O actuamos dependiendo cada situación? Yo creo que las reglas más famosas son los 10 mandamientos. Establecidos hace muchísimos siglos y de ahí emanan prácticamente todas las constituciones porque está dividido, son 10. Hay hasta polémica que tal iglesia le quitó, tal le agregó. Entonces yo me fui a la fuente, como en todo, me gusta irme a la fuente. Y están registrados en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Sí, el segundo libro bíblico y también en Deuteronomio. Pero en Éxodo son, vaya, están redactados igual. Están ahí y los primeros cuatro hablan sobre nuestra relación con Dios. Son yo persona, yo individuo con dos. Y los seis restantes tienen que ver en el trato con los demás. Cuestión individual, cuestión social. Y el primero de todos ellos es, no tengas otro Dios aparte de mí. Dios diciendo, hey, yo soy celoso. Solo yo, ¿eh? Ahora, ¿qué sentido de creer en Dios? Obviamente hay gente que no cree en la existencia de Dios y otros que sí creemos. Bueno, si tú eres de los que no creen, tendrás datos interesantes. Si eres de los que creen, déjame decirte que, ¿por qué establecer eso de no tendrás otro Dios? Porque cuando menos en la enseñanza judeocristiana, Dios no es como cada quien se lo imagina. Bueno, yo creo que es absurdo ese pensamiento. Incluso si te dicen, yo nunca he ido a París, es como tú te lo imaginas. No es cierto, es como es. Algunos, respecto a Dios, habremos acertado y algunos habremos no acertado. Pero el punto es este. Necesitamos regirnos por códigos de conducta, por reglas. La idea de creer en Dios, en un ser superior, poderoso, genera seguridad. Un niño se siente seguro cuando sabe que hay alguien más grande, más fuerte, más poderoso, que vela por él, por ella, que le respalda. Que si hay un problema en la escuela, papá o mamá o el abuelo o la tía va a ir a dar la cara. Alguien más grande, más fuerte que yo. Eso genera seguridad. Los adultos, cuando creemos, sabemos que hay alguien más grande, más fuerte, más poderoso que yo, que me puede ayudar a salir adelante. Será interesante revisar cómo podemos aplicar de manera práctica esas diez leyes, ese decálogo que ha trascendido por siglos y siglos. Y el primero es este. Cree que hay un Dios y que es único, que es poderoso. Que es grande, que nos puede ayudar y que nos podemos relacionar con él. Wow, ese concepto es impresionante. Y con el tema de Dios, para terminar, desde mi punto de vista es muy sencillo. O existe o no. Son dos opciones, no hay más. Dicen que nos vamos a enterar cuando uno muere. Si yo he vivido creyendo y es real, maravilloso. Si yo viví creyendo y no era real, he vivido un maravilloso engaño que me ha permitido tener una buena vida. Que tengas un buen tiempo de esperanza. Gracias. 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 Gracias.